soy david de mares mellar hoy os voy a presentar un piso en venta es un ático duplex con parking ascensor en una finca de reciente construcción en la zona de la habana en mataró espero os guste vamos vamos a ver este ático duplex venga entramos tenemos una a izquierda la zona de noche y a la derecha la zona de día y acceso a la planta superior tenemos un recibidor amplio vale con un mueble aquí a la entrada damos la curva y entramos ya lo que es la parte de salón comedor vale el salón comedor tiene salida a un balcón orientado hacia montaña vale este es el balcón al con amplio tenemos vistas laterales dirección barcelona hacia y después a toda esta zona de la habana aquí también unos pisos de obra nuevas que se acaban de hacer estamos muy cerquita de la playa lo veremos desde la desde la cocina vemos otra perspectiva del del comedor y vamos a entrar a la zona de cocina una cocina muy amplia con espacio para comer dentro como podéis ver un espacio office el piso el ático tiene mucha mucha luz natural mucha amplitud aquí detrás tenemos la la galería para poner lavadora tenemos la caldera de la calefacción y desde aquí damos a un patio a un patio de manzana que hay un montón de de terrazas de los bajos y al final pues se ve el mar y vemos un poquito lo que es la cercanía del paseo marítimo y de la playa damos la vuelta y vamos a ver la zona de habitaciones en esta planta tenemos tres habitaciones como la veréis y un baño completo bien lo primero que encontramos a mano derecha sería el baño ellos hicieron una reforma antes aquí había dos baños pero hicieron una ducha muy grande las cuatro piezas es un baño con mucha amplitud aquí tienes un mueble para guardar toallas y otras cosas y una ducha de obra como para de cristal un baño totalmente reformado ya os digo que de donde antes había un baño y no ha sido se hizo un baño más grande aquí tenemos la primera de las habitaciones una habitación individual con salida también a la parte de atrás en dirección mar bien hacemos la vuelta una habitación vamos a ver la segunda segunda habitación individual también tiene unos muebles hechos a medida en este caso sería un una habitación decorada tipo juvenil también exterior y entonces tenemos la habitación de matrimonio tiene un gran armario hecho a medida la zona de cama y aquí también tenemos acceso a la parte de atrás pero con un balcón tenemos un balcón que llega hasta la hasta la cocina y aquí detrás tenemos un trastero un espacio que se ha habilitado como trastero como podéis ver con los estanterías de de hierro para guardar pues las cosas que no se utilizan tan a menudo totalmente cerrado con su carpintería de aluminio tenemos este trastero demos la vuelta y vamos a rehacer el camino pasamos otra vez por la por la habitación las otras dos habitaciones el baño el baño es la única pieza que no es exterior y aquí ya subimos a la terraza terraza de arriba y un otro espacio que podría ser un despacho perfectamente incluso una pequeña habitación lo que depende de las necesidades bien aquí tenemos este espacio ellos no tienen habilitado como despacho pero se podría poner perfectamente una cama y un armario y después aquí tenemos esa terraza terraza tipo solarium con césped artificial con toma de agua que tiene la misma orientación de orientación montaña que la terraza de abajo bien damos la vuelta y también tenemos una amplia plaza de parking incluida en el precio en parking con acceso directo desde la misma finca y tenemos la puerta del ascensor directo de ascensor hasta el piso quien necesitará una segunda plaza de parking también disponemos en una finca anexa una segunda plaza de parking opcional y esta es la segunda plaza de parking opcional la número 29 que es un parking que está a unos 50 60 metros de la puerta principal de la vivienda bien espero os haya gustado y ya sabéis que como siempre todo el equipo de mares mellar estamos a vuestra disposición para cualquier gestión o consulta que tengáis al respecto para ayudaros en lo que haga falta gracias y hasta pronto hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.